¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También dijo que iba a buscar a Logan en la panza animada, le decidió más que iba a buscar, iba a llevar radiólogos. Entonces, Mirta no se quedó callada en su programa habitual de la cena de los sábados y esto fue lo que dijo adelante de todos sus comensales. En el caso de Logan hay una hipótesis de trabajo, se está yendo sobre eso, pero muchas investigaciones que arrancan mal. ¿Se está investigando bien, te parece? No. No, no. Y esto que dijo la ministra, me da vergüenza decirlo. No, no lo diga, no lo diga, no lo diga, no, no, porque la verdad que es... Lo de los nichos, lo de los animales... Pero no es descabellado. No es descabellado, exactamente coincido, porque en el campo te van a decir, creo que fue lo primero que salió, que se lo pudo haber comido un puma. Porque lamentablemente... Yo creo que lo estamos buscando vivo. Yo creo que además, siendo quien es y el cargo que ostenta... Pero es para evitar que después digan. Está bien, pero hay una familia que está... Hay que pensar siempre que hay una familia detrás, me parece a mí. Me da vergüenza decir lo que dijo Patricia Bullrich. Dijo Mirta Legrán que hoy obviamente no vamos a hacer esa joda que hacemos con Mirta Legrán y demás, porque es un pensamiento que mucha gente se ha sorprendido. Cuando la ministra dijo, voy a llevar radiólogos para ver si Loan está en alguna panza de algún animal. Porque básicamente lo primordial y lo que está buscando la gente es que aparezca vivo. Además de que es una idea completamente estúpida, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, para alguna persona que no escuchó a la ministra de Seguridad y se sorprende escuchando de mi boca lo que dijo sobre las panzas de los animales, esto fue lo que dijo Bullrich hace unos días cuando manifestó su intención de encontrar a Loan en panza de animales. Textual, mirá. ¿Qué área voy a buscar? ¿Si voy a llevar buzos? Ahora voy a ir con todo, voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo, de monte, no de montaña, de monte, porque hay zona de monte. Voy a ir con buzos. Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona. Tremendo. Yo lo sigo viendo y no pare de sorprenderme de esta barbaridad. No, está horrible. Sí, ahí es cuando también algunos periodistas especializados en lo que son los policiales y demás empiezan a sacar conjeturas. De hecho, Gustavo Carabajal, que estuvo en la mesa de Mirta Legrán, de La Nación Más, también llega como a un punto en el que dice, bueno, si evidentemente están buscando por todos lados es porque no hay nada, porque no tienen nada firme. Hasta el día de hoy no se sabe, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó. Obviamente si se supiera ya tendríamos precisiones más marcadas. Pero escuchá lo que dice Carabajal al manifestar que para él la búsqueda no tiene ningún cabo firme. No hay nada atado. Mirá. Yo creo que todas las hipótesis todavía son válidas porque es como que empezaron de foja cero. Desde que el Ministerio de Seguridad se hizo cargo hay que empezar todo de nuevo. Las pericias, las pruebas, las declaraciones. Y la verdad que para mí me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo y los recursos que se están poniendo para investigar todas las hipótesis a la vez. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, Patricia, lo va a hacer. Igual acá como dice Mirta se está investigando mal. Y este caso se comenzó a investigar mal. Y también es sabido que cuando se habla de que no se descarta ninguna hipótesis o tenemos cuatro o cinco hipótesis porque no tienen nada. Lamentablemente es así. Se perdió mucho tiempo. Y esto que dijo la Ministra, me da vergüenza decirlo. No, no lo diga, no lo diga. No, no lo diga, no, no. Porque la verdad que es... Lo de los bichos, lo de los animales. Acá cuando empieza a faltar también tecnicismos por parte de la Ministra de Seguridad que después de decir que iban a buscar a Logan en Panza de Animales también de una conferencia de prensa donde dijo que iba a llevar a partos especiales. Como que no dio una precisión exacta de lo que iba a llevar para encontrar al niño. Y llama la atención porque si sos la Ministra de Seguridad, eso es a título personal, tenés que tener un poco más de precisión o por lo menos cuando hablas con la prensa dar un poco más de seguridad sobre lo que vas a hacer, para dar la redundancia. Claro, y si no tenés ni la más mínima idea de qué es lo que se hace en estas circunstancias, bueno, de última no te metas. Obviálo, exacto. Bueno, esto fue lo que dijo sobre los aparatos especiales. Mirá. Donde inclusive hoy fueron dos agentes del FBI a ayudarnos con unos aparatos especiales. Se está geolocalizando todas las antenas, el impacto de antenas en una zona donde hay tres antenas, dónde impactaron los teléfonos de Cailaba, dónde impactaron los teléfonos de Pérez, dónde impactaron los teléfonos de Laudelina, cuáles fueron las llamadas cruzadas entre Cailaba y Laudelina. Lo más curioso de todo esto es que después de decir que lo va a buscar a la panza de animales y que tiene aparatos especiales para buscar a Loan, llegó a Corrientes y se cruzó con los familiares, con los padres de Loan y después le preguntaron al papá de Loan, che, ¿qué onda Bullrich? Y la verdad que a mí me sorprende que el padre de Loan haya dicho, la verdad que no nos saludó, no nos dio bola. Y eso fue lo que empezó a circular fuerte en las redes sociales y que hizo ruido porque tenía que básicamente saludar a los padres del chico que estaba buscando. Mira. ¿Se cruzó en algún momento con la ministra? Porque hoy usted ingresó al campo de su mamá. Sí, nos fuimos a la caja de mamá, nos fuimos a verla así y después nos llamaron que estaba viniendo burlando y que la esperemos y ahí nos cruzamos en ese trayecto, nos cruzamos con la ministra, pero no hablamos nada con ella, nos cruzamos nada más. Nada, solamente se cruzaron, pero no, las ministras no nos lo saludó. No, 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 nada, nada. Y después no le vi, no nos saludó nada, no, nada. Nosotros nos encontramos con burlando y ahí nos reunimos todos con él. ¿Le da esperanza como papá la intervención ahora de burlando en la investigación, José? Y sí, nos da más esperanza y nos da más fuerza y sí, ojalá que le encuentre muy bien y vivo. Eso es lo que todos esperamos, que salga todo bien y le encuentremos a Loan. Eso es lo que pedimos. Es terrible lo que dijo el papá de Loan. Al momento de esa nota, Bullrich todavía no había hablado con ellos. Esperemos que antes de este programa haya hablado con él y que después el papá de Loan diga, bueno, sí, la ministra la verdad que vino y nos arropó, nos brindó su apoyo. Tres semanas más tarde, ¿no? Sí, 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 ya hace mucho que se está buscando a este chico que todavía no aparece y que generó también las opiniones de personas como Carlos Portaluppi, el famoso actor que también es oriundo de Corrientes, entonces se tomó unos minutos para hablar en la mesa de Mirta Legrán sobre lo que a él le parece que pudo llegar a haber pasado con este chico. Él menciona la palabra trata, pero vamos por eso a ponerlo en voz de Carlos Portaluppi, que él viene de esa provincia y te cuenta lo que él vivió en base a su experiencia en dicha región, mira. Me parece que esto tiene que ver con algo que va un poco más allá de un hecho puntual, que tiene que ver con una red de trata, que hasta que no se apunte a donde hay que apuntar realmente que son las cabezas, que son los coyotes de todo esto, esto va a seguir funcionando así. Si la justicia y la política no actúan en consecuencia, vamos a seguir teniendo meses de búsqueda del OAN y quizás años y no se llega si no se hace con la inmediatez que requiere el caso. Por eso las críticas a la lentitud de la aplicación de la alerta Sofía, por ejemplo. Me parece que hay cosas que ensucian, que embarran el camino en la búsqueda de este niño. Y como Carlos Portaluppi hubo otros famosos que también se pronunciaron, por eso decimos que este es como el costado de la gente famosa que se pronunció sobre el OAN, tal es así como Flavio Mendoza, que se pronunció en las redes sociales pidiendo por la aparición de el OAN. No te pido que le pongas like a este video, dices solo que lo compartas con tus amigos, seas de la Argentina y que busques al OAN. Y bueno, ponen el hashtag LOAN y manitos rezando en Twitter. Tenemos también la palabra de Virginia Gallardo, otra persona también de la farándula. Ya no sé qué es verdad, dice, pero sabiendo lo ocurrido les dio la cara de salir a dar notas como si nada, movilizar a todo un país en la búsqueda. La investigación, la gente manifestándose y unos padres desesperados. 16 días y contando, porque esto fue el 29 de junio. No me importan las leyes, queremos justicia. Bueno, aquí ya perpetuo y hasta pena muerte, llega a decir ella. Merecen para todos los involucrados por LOAN y por toda la sociedad. Y para finalizar, el apoyo de Nick, que dice, todos somos LOAN, con un dibujito del niño tocando el acordeón. Es un videíto famoso que se hizo viral del chico tocando el acordeón en un momento feliz de su vida. Junto con Gaturro. Bueno, Nick aquí también llamó a su invención artística para pedir por la aparición y que no dejemos de buscarlo, pide. Obviamente que todos nos sumamos más allá de ideologías políticas y de copyrights o no. Por la búsqueda de este chico que lleva varios días sin aparecer y que todavía no hay nada esclarecido. Formoso, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante toda la cobertura de lo que es el caso LOAN.